Seguimos con las herramientas. Habíamos terminado de ver hasta el degradé y el paint bucket. Abajo hay más herramientas que son las del blur, sharpen y smudge. El blur lo que hace es hacerle borroso. Si ustedes pintan mucho rato, fíjense cómo el ojo logran hacerle borroso. Ahora, lo hice encima de la foto, entonces acabo de dañar la foto. Yo voy a hacer revert y me voy aquí a donde dice sample or layers en las opciones. Si ustedes se fijan en las opciones, ya están los brushes, la ventana de los brushes, la transparencia, la fuerza con que se hace el blur y sample or layers. Tú puedes hacer un nuevo layer y el rato que tú haces borroso, lo que hace es duplicarse esa parte de forma borrosa. Si yo escondo el de abajo, fíjense cómo se duplica de forma borrosa. Ese es el blur. Luego tenemos el sharpen. El sharpen es lo opuesto al blur, que también tiene sample or layers. Lo que hace es definir más los filos de cualquier cosa, hasta el punto de definirlos tanto que se dañan los píxeles. No sé si ven cómo se va dañando. ¿Sí? Después tenemos el smudge. El smudge también tiene sample or layers. Y lo que hace es como agarrar con los dedos un óleo y estirarle y embarrarle. Sí, voy a poner más grande para que se vea más. ¿Ven? Es como que embarras la pintura. ¿Sí? Todo esto, lo bueno es que lo estoy haciendo en un layer, entonces no pasa nada si no me gusta cómo lo hice. Hay otra opción aquí, aparte de las normales de transparencia, de fuerza y todo eso, que es el finger painting. Que aparece el color rojo al rato que vas a marcar, porque el rojo es el color del foreground y es como que tuvieras color rojo en tus dedos. El rato que le haces el smudge es el rojo y luego haces el smudge. ¿Sí? Esas son esas tres herramientas. Después abajo de eso tenemos otras herramientas que se llaman el dodge, el burn y el sponge. ¿Sí? Lo malo de estas es que no puedes hacerle en otro layer. Tienes que hacerle en el mismo layer. Entonces vamos al background y lo que hace el dodge es una terminología de fotografía que lo que hace es aclarar. Entonces, por ejemplo, quiero aclarar estas sombras y vean cómo le paso varias veces y se va aclarando, 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 aclarando. ¿Ya? Quiero aclararle el ojo y le paso varias veces. ¿Sí ven cómo se va aclarando? ¿Ya? Entonces ustedes pueden hacer. Después, aquí, bueno, obviamente tienes para aclarar los hombros, mid-tones o highlights, la exposición, o sea que tanta fuerza. Y proteger los tonos siempre es bueno, ¿no? El burn lo que hace es lo opuesto, hacerle más oscuro y alguna parte. Pero es sutil, ¿no? O sea, bueno, a menos que ponga el exposure más fuerte. Pero vean cómo le creo una sombra aquí. Ahorita lo estoy haciendo más drástico para que ustedes lo puedan ver. Pero creas una sombra donde quieras, le oscureces. Por ejemplo, tengo un fondo que no tiene ni luz ni sombra. Pero tienes la persona que le estás montando que tiene mucha luz y mucha sombra. Bueno, aquí le puedes aclarar y oscurecer para igualarla. O viceversa, el fondo tiene mucha luz y sombra. Pero tu personaje que estás poniendo no tiene. Le puedes crear aquí. Y el sponge, por último, tiene aquí dos opciones que se llaman desaturate. Lo que hace es desaturar los colores. Es desaturar, es transformarles a blanco y negro. O sea, quitarle el color. Irle quitando poco a poco el color. Y saturarle es lo opuesto. Devolverle más fuertes los colores, más fosforescentes. Más... ¿Sí? Ya. Entonces les vuelves más intensos a los colores. Ustedes pueden ir haciendo saturate o desaturate para ver qué onda. Y devolverle más intensos los colores que ustedes quieran. ¿Ven? Ok. Después de esas herramientas tenemos acá el 0 que ya vimos que es para hacer los pad. ¿No es cierto? Con todas sus opciones. La T. La T sirve para escribir. Ya sabemos. Hacemos un clic y vean cómo automáticamente en los layers me aparece un layer de texto. ¿Sí? Yo voy a escribir mi nombre. Ustedes pueden escribir tanto así como haciendo una caja. ¿Ya? Y ya saben la caja lo que es. Que vimos en Illustrator. ¿Sí? Fíjense que tengo dos layers de texto. Uno que es Daniela y otro que es la caja de texto esta que me inventé. ¿Ya? Básicamente en las opciones de la T tenemos la tipografía. Dentro de la tipografía. El tamaño. La textura. Como quieres que se vea. No cambia mucho. Pero sí. La alineación. ¿Ya? El color. Si quieren cambiar el color. ¿Ya? Y aquí el warp. ¿Se acuerdan el warp? Que hacen como arco, como bandera, como... ¿No? Y aparte hay las ventanas. ¿Sí se abren? ¿Algún dato se abren? Las ventanas. Voy a abrir directo de acá. Del character. Dice que está abierta pero no le veo. Vamos a moverle esto. Ah, no, 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 no. Las ventanas del character y del paragraph. Que por alguna extraña razón no me deja. Ahí está. El character y la del paragraph. ¿Sí? Se me abrieron otras más aparte de ese entonces por eso no le lograba ver. En la ventana del character es la ventana que ya vimos en Illustrator que es la de aumentar el tamaño, el lente delineado, el espacio entre las letras, hacerle más ancho, más alto. Luego aquí hay otras opciones más que es para hacerle itálico. Todos en mayúsculas, mayúsculas pequeñas y grandes. Esto es como metros cuadrados, etc. ¿No? Subrayado, tachado, todas las opciones. ¿Sí? Aquí igual el diccionario y en el paragraph igual. El Photoshop adoptó estas dos ventanas que eran de Illustrator y las puso aquí para que ustedes puedan manejarlas como ustedes quieran. ¿Sí? Ustedes tienen ahí. Aparte de esa T, tienes la T vertical que funciona exactamente igual pero te escribe para abajo como en el Illustrator. Pero aparte de eso hay dos herramientas más que es el Horizontal Type Mask y el Vertical Type Mask que son buenísimas. El Horizontal Type Mask, así yo me voy al pato, sobre el pato y hago un clic y escribo mi nombre. Voy a escribirle, pero le voy a hacer mucho más grande. ¿Ya? Vamos a ponerle Arial Bolt. ¿Ya? Ahí que es. Ya. Que se vea grande. ¿Ya? ¿Ven que se hace esta cosa roja? ¿Qué significa esa cosa roja? Que es una máscara. ¿Se acuerdan? El Quick Mask, que ya lo vimos. Bueno, selecciona cualquier otra figura y fíjese en cómo se me hace automáticamente las letras como selección. ¿Ya? Entonces, si tú necesitas tener a las letras como selección, esta es la forma. Como yo haber dibujado con el lazo, pero en vez de haber dibujado con el lazo, ya me sale automáticamente. ¿Ven que no me aparece ningún layer con esto? Porque es una selección cualquiera. ¿A qué me refiero? Yo puedo hacer Edit, Copy, Edit, Paste. Dice Copy y Paste del pato. Fíjese en que si le escondo al pato, tiene ahí mis letras la textura del pato. ¿Ya? Yo le voy a poner un efectito de layer de Drop Shadow y logro que mis letras salgan del fondo del pato. ¿Sí? Entonces pueden jugar con eso súper, súper bien. ¿Sí? Igual tienes el Vertical Tight Mask, ¿ya? Que son Quick Masks y que se transforman en selecciones. ¿Ok? Ahora tenemos la flecha negra y la flecha blanca. Tenemos las figuras. ¿Ya? Cuando vimos el esfero, también ustedes si se fijan las opciones son las mismas opciones. La de la esfera que la de las figuras. ¿Ya? ¿Ya? Vamos viendo. Voy a hacer un Revert a la foto para tenerla limpia. ¿Ya? Yo les había dicho que siempre que ustedes usen la segunda opción con el esfero, van a hacer un pato. ¿Ya? Igual hay para el esfero o para las figuras la primera opción. La primera opción lo que hace, fíjense que aquí hay un clic sostenible y tienes varias figuras, el rectángulo, haces un rectángulo que es un layer con una máscara. El layer es entero de color rojo y la mascarita te deja ver la forma del cuadrado. Lo interesante de esto es que no solo aparece el layer y la máscara, sino que si yo abro la ventana de los pads, me sale una máscara también, que yo con la flecha blanca puedo editar esta figura. Como si fuera un pad cualquiera. ¿Sí? Entonces, pueden hacer doble clic en el layer y cambiar el color del layer y se cambia obviamente el color de la figura. ¿Sí? Esta es la opción de esta primera opción, ¿sí? Que es Shape Layers. La segunda es solo pad, que igual puedes hacer un pad, solo un pad. Ah, ponte la primera. Ya. Que igual puedes hacer solo un pad de la figura cuadrada en este caso. Y la siguiente, voy a hacer un nuevo layer, es para hacer figuras que sean como pintadas directo en el layer en el que está. ¿Sí? La primera te crea este layer con máscara y pad, la segunda solo pad y la tercera son figuras directas sin pad, sin nada, ¿no? En el layer en el que estás. ¿Ya? Aquí tienes las opciones del esfero, que ahí se te cambia el esfero. El esfero al mano alzada, que es para dibujar como ustedes quieran. ¿Sí? Ah, y luego tenemos las figuras. Entonces, en las figuras tenemos el cuadrado, que tiene las opciones de transparencia y opacidad. El cuadrado con puntos redondeados, que ustedes deciden, eh... Deciden cuánto se redondean las puntas aquí con el radio, el círculo, ¿no es cierto? El polígono, tú decides cuántos lados quieres del polígono, quieres un triángulo, pones un polígono de tres lados y creas el triángulo. ¿Sí? Tienes la línea, tú decides el grosor de la línea, un píxel, cinco píxeles, ahí se puso cinco centímetros, cinco px para cinco píxeles, me sale la línea más gruesa. Y luego hay estas formas simpáticas en Shapes, puedes ver que puedes hacer corazones, puedes hacer todas estas figuritas, pies, etc. Y aquí en las Shapes hay un montón de otras, qué sé yo. Vamos a poner Music, pongo OK, ya, y tienes ahí notas musicales, ahí, ya, y pueden trabajarle a partir de esto, ¿sí? Como les dije, si trabajan con la primera opción, se crea este layer con máscara y con path, este solo path, y este las figuras directas en el layer en el que esté, ¿sí? Es sobre estas figuras, vamos a hacer un revert a la foto. Más adelante vamos a ver estas opciones que son de tres dimensiones, tenemos la mano para movernos, la lupa para acercarnos y alejarnos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Bueno, esto vamos a ver el Rotate View después. Luego el foreground y el background, la máscara que ya vimos y estas opciones. Eso es todo sobre herramientas, cuando veamos 3D veremos de esas dos que nos faltaron. Gracias.